Quisiera ser una copa Para volar en el viento Para acampar lo que siento A la rosa ya reclame Ser un granito de arena Con un piropo de espuma Y una sortija de luna Montaba sobre un ole En la calle silenciosa Escuchía cuánto te quiero A la flor del limonero Cantarle de madrugada Como un granito de arena Con un granito de arena Con un cantor para infortuna Con mi alegría y mi pena Por un camino de luna Quisiera de no siria Correr el mundo buscando La rosa que alumbraría La rosa que alumbraría La noche y qué estoy pasando Quisiera de no siria Correr el mundo buscando La rosa que alumbraría La rosa que alumbraría La noche y qué estoy pasando La rosa que alumbraría